Las Novenas de Aguinaldos continúan recorriendo los diferentes barrios del municipio de Tuluá. Esta actividad liderada por la Administración Municipal busca compartir con la comunidad esta fecha tan especial. La Administración Municipal, en una actividad liderada por la gestora social del municipio, Lucilena Londoño, ha querido este año llevar las Novenas de Aguinaldos a los diferentes barrios de Tuluá. Comenzamos en el Parque Lineal Juan María Céspedes, donde tuvimos una muy buena acogida de niños. Se entregaron ese día alrededor de 120 regalos entre concursos, entre rifas y diferentes actividades que estaban dispuestas ese día. Se compartió un plato navideño en el barrio La Cruz también se realizó con éxito. La Novena también se entregaron cerca de 100 regalitos a los niños entre diferentes actividades. Se compartió un refrigerio y esa sigue siendo la idea de la gestora y cada una de las actividades que vamos a hacer en torno a la Novena de Aguinaldos en los barrios de Tuluá. Continuarán llevando alegría y diversión a sectores vulnerables del municipio de Tuluá. El sábado se reinician las Novenas en el corregimiento de Aguaclara, en el Polideportivo, a las 5 de la tarde. El domingo será entonces en la Marina, en zona rural. La gestora también ha querido llegar hasta esos niños de la zona rural que no tienen la posibilidad de bajar a la ciudad. Allí va a ser a las 10 de la mañana, el 19 de diciembre serán tres esquinas, el 20 de diciembre en el Polideportivo de Alameda y terminamos el 21 de diciembre en la Plaza Cívica de Boyacá. Se quiere rescatar la tradición de las Novenas al Niño Dios e inculcar valores como el amor y el respeto. Esa es la idea, rescatar los valores que se generan en esta Navidad y por supuesto la tradición de las Novenas de Aguinaldos, compartir en familia, compartir con la comunidad, es como el lema de estas Novenas de Aguinaldos.